Una producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición, con más de seis años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva y el día de hoy tengo conmigo a Verónica Velázquez. Vero es coach de ciencias de sueño, certificada por el Spencer Institute de California y con estudios en neurobiología del sueño por la Universidad de Michigan. Además, es maestra de Ashtanga Yoga. Y actualmente, Vero ayuda a personas que tienen problemas de sueño a través de talleres en línea, cursos presenciales y asesorías personalizadas. Su consultoría está enfocada en encontrar las causas que interrumpen la capacidad natural de dormir, brindando herramientas para reducir el estrés, resetear el cuerpo y recuperar la habilidad de tener noches de sueño reparador. Vero, bienvenida al podcast y muchas gracias por tu tiempo. Creo que hoy vamos a tener un gran episodio de un tema que se me hace, que tal vez yo lo pondría como número uno si quisieras decir algo de fitness. Exactamente. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias. Por nada, Vero. Pues vamos a arrancarnos con este tema que creo que, te digo, que es de vital importancia para cualquier persona, no solo para una persona que quiera ser fit o que quiera mejorar su salud. Cualquier persona se beneficia de tener un mejor sueño. Entonces, pues empecemos con eso. Dime cuál sería la importancia del sueño. ¿Cuál es la importancia para todos, tanto para nuestra salud y demás? Justo esto que dices, no, no. Es para cualquier persona porque todos necesitamos dormir. Y para mí es un pilar fundamental de la salud. O sea, en realidad no es que haya algo más importante. No sé si ejercicio o alimentación es más importante, porque si no dormimos bien, no podemos hacer bien las otras dos que creemos que son las importantes, ¿no? En la salud vemos, hablamos mucho de ejercicio, manejo de estrés, alimentación. Pero si tú tienes, si tú no duermes bien y no descansas, uno no tienes la energía ni la disposición de hacer ejercicio, ¿no? Ni el compromiso de hacer ejercicio. Si no duermes bien, es casi seguro que no vas a tomar buenas decisiones respecto a tu alimentación. Porque el no dormir bien te desequilibra metabólicamente y hormonalmente. Y entonces, quieres más carbohidratos, quieres más azúcar. Está comprobadísimo que la gente que duerme mal come hasta 350 calorías más en un día común y corriente versus un día que duermes bien. Entonces, y estás mucho más orientado a carbohidratos basura, ¿no? O azúcar, así. Y finalmente, manejo de estrés, que podría ser otro pilar de la salud. Si no dormimos bien, pues es un círculo vicioso porque para el cuerpo es una señal de estrés y de alerta que no estás durmiendo y se vuelve como una señal de algo no está bien, ¿no? O sea, algo está estresándonos en la vida. Y, pues bueno, pues círculo vicioso de más estrés, menos sueño, etcétera. Entonces, para mí es el pilar. Si duermes bien, si tienes la base de que tu cuerpo esté descansado y reparado, vas a poder hacer ejercicio, vas a poder entrenar, vas a poder comer bien y vas a poder gestionar mejor el estrés. Para mí es por eso es importante. Y bueno, si tuviéramos que enumerar por qué es importante para el cuerpo, por el impacto que tiene en salud física y mental, ¿no? Directamente en la salud metabólica, en la gestión hormonal, de hormonas y en la salud mental, en el estado de ánimo. O sea, de hecho es de los síntomas más a corto plazo que notamos cuando no dormimos bien, ¿no? El mal humor, la irritabilidad y todo eso. Entonces, bueno, el impacto es inmediato, a mediano plazo y a largo plazo también. Y ahorita que decías del tema de la dieta, en el ejercicio es un poco más notorio porque pues no te puedes desempeñar bien, ni siquiera tienes ganas, te sientes cansado, cansada. Pero en la alimentación a veces si no le pones atención puedes no darte cuenta, pero si pones atención y yo me he dado cuenta de eso, si no duermo bien, tengo los cravings mucho más notorios. Y ahí es donde, no sé, te entra esa parte de querer los azúcares o algo que fuera de que no sea tan saludable. Sí, y es una reacción normal del cuerpo. Primero por gestionar la emergencia. Oye, no dormimos bien. ¿Quién sabe si nos va a volver a pasar? ¿Quién sabe qué está pasando? Entonces necesitamos gasolina rápida. Y el cerebro al no haber descansado quiere gasolina rápida para poder funcionar bien. La gasolina rápida preferida del cerebro será la glucosa. Y después viene también la parte metabólica, que tenemos muchos desequilibrios de glucosa cuando no dormimos bien. Incluso amanecemos con seguramente haber tenido desequilibrios de glucosa en la noche. Y eso provoca que durante el día pues tengas antojos. O sea, quieres más, consumes más, quieres más y se vuelve como un círculo vicioso. Entonces sí, la alimentación se ve muy, muy impactada cuando no dormimos suficiente. Ahora, por eso mismo es que quería hacer un episodio dedicado al sueño. Así que dime cómo podemos mejorar o por dónde empezarías. Porque digo, de entrada, porque hay personas que van a decir, sí, sé que es importante, pero no tengo tiempo. O mi chamba no me lo permite. Pero la verdad es que necesitas hacerlo. O sea, sí o sí, es una necesidad fundamental del cuerpo. Entonces no puedes dejarla de un lado. ¿Cómo empezarías por mejorar tu sueño? Yo creo que esto que dices, como hacer conciencia primero, porque descansar y dormir pues se han vuelto poco prioritarios. Tienen poca, tienen reputación de ser flojos, ¿no? De no aprovechar el tiempo, etcétera. Cuando en realidad, y sobre todo para alguien que hace ejercicio, por ejemplo, pues es un pilar del entrenamiento o del performance. Entonces primer paso a hacer conciencia de realmente no tengo tiempo o lo estoy despriorizando porque tengo una creencia de que es una pérdida de tiempo o tengo una creencia de que tengo que aprovechar la noche para algo, ¿no? Hacer conciencia de si es una decisión propia por la que no estás durmiendo bien. Pasa mucho que, pues eso, decidimos dormir poco, decidimos irnos a la cama más tarde. Y entonces primero, pues eso, y priorizarlo. O sea, una vez que lo entiendas, pues priorizas. No, pues estoy una hora en el celular y podría estar dormida, ¿no? O estoy viendo otro capítulo de una serie y podría estar dormida. Como poner eso en la balanza. Y la otra, como pues auto-evaluar cómo te sientes respecto al sueño. O sea, cómo está tu nivel de energía en las mañanas, cómo te sientes durante el día si tienes somnolencia. Porque ahí hay una, podría haber una señal que te está dando tu cuerpo y que estás ignorando. No, ah, pues me cuesta mucho trabajo despertar, necesito 10 despertadores y lo hago por disciplina y me levanto a entrenar, ¿no? Y creo que está bien así. Pero si realmente te está costando tanto trabajo, ahí hay una señal. Y luego si durante el día mueres de sueño, estás cansado, pues ahí hay otra señal de tu cuerpo. Entonces sería como, yo empezaría por ahí, como, a ver, ¿estoy dando prioridad, sí o no? Ahora sí, sí, ¿está siendo suficiente, sí o no? Para poder tomar acción. ¿Cuánto es suficiente? Y aunque sé que tiene, que es variable, creo que sí podemos tener unos rangos y obviamente, y con la edad esa necesidad de sueño va disminuyendo, pero más o menos, ¿cuál es la necesidad de sueño en duración? Mira, en un adulto, que podemos hablar de un adulto a partir de los 18, 21 años, hasta los 65, la necesidad es muy parecida. Excepto, o excepto si el nivel de actividad física es muy variable, ¿no? O sea, vamos a suponer, alguien que estudia y además es parte de un equipo representativo de fútbol americano y entrena cinco horas al día, bueno, pues ahí seguramente hay una demanda física más importante. Pero un adulto godín que va a la oficina y que a lo mejor entrena una hora, una hora y media en la mañana, esa persona promedio que no es de alto rendimiento, generalmente necesitará entre siete y nueve horas de sueño. ¿Por qué entre siete y nueve? Porque dormimos en ciclos de sueño que duran entre 90 y 100 minutos, entonces a lo mejor tus ciclos duran 90 y los míos 100, ¿no? Y tendríamos que dormir por lo menos siete ciclos, que son siete horas y media. Para dormir siete horas y media, tienes que darle una ventana de oportunidad a tu cuerpo como de unas ocho horas en la cama. Sí, si no, o sea, no pones la cabeza y te duermes de inmediato. Entonces de ahí es esta famosa recomendación de las ocho horas, de hay que dormir ocho horas. En realidad son siete, siete y media. Menos de eso, hay poquísimas personas y se han hecho estudios, incluso a nivel mundial, de si hay alguna zona geográfica, algún gen en donde personas puedan dormir menos. Y hay poquísima evidencia de que podemos dormir menos y estar bien en el largo plazo. Y mucha evidencia de que si dormimos menos de siete horas, el costo y la factura llega eventualmente, ¿no? Porque sí hay gente que dice, ah, es que yo con seis horas la hago. Y ahorita sí, o sea, joven sí, pero pues vas a llegar a los 40 con cierta factura, y a los 50 con cierta factura, y a los 60, ¿sabes? Se te va a ir acumulando. Entonces la recomendación es entre siete y nueve horas mínimo siete. Y un error que creo que es bastante común y que yo me empecé a dar cuenta a partir de que tengo mi tracker de sueño, que no es lo mismo a la hora que te acuestas y si cuentas tus horas, que el tiempo que estás dormido en realidad. Entonces, ¿cuánto tardas entre que te acuestas y que te quedas dormido para calcular? O sea, cuando yo me acosté a las 10 de la noche, me desperté a las 7 de la mañana, ¿cómo puedo hacer ese cálculo para las personas que no tengan un tracker de sueño? Normalmente puede tomar hasta media hora y no nos damos cuenta. O sea, porque empiezas a tener somnolencia y empiezas a entrar a la primera etapa de sueño, pero lo normal, o sea, en una persona que no tiene déficit de sueño, es decir, que no le debe 20 horas de sueño a su cuerpo, lo normal es tardarse entre 15, 20, 25 minutos. Si hay alguien, si tú pones la cabeza en la almohada y te quedas dormido a los 30 segundos, hay quien podría ser que sí tenga esa habilidad, pero en general se cree que esa persona tiene déficit de sueño, o sea, le está faltando horas. Entonces, si no tienes un tracker, puedes calcular por lo menos media hora más entre que te quedas dormido y entre despertares nocturnos y para sumarla a tu total de horas. Ok. Y también ahorita, regresando a la parte que decías que, y lo vi hace poquito en, no recuerdo dónde, pero que sí venía a un estudio, como no existe la persona que puede dormir menos de 6 horas o menos de 7 horas y que está bien. Entonces, ¿cuáles son esos costos o esa factura que te va a pasar el cuerpo en un futuro si no estás durmiendo bien ahorita, aunque pienses que estás durmiendo, que es suficiente? Suficiente. Mira, suele haber algunas consecuencias muy a corto plazo. La primera tiene que ver con estado de ánimo, ¿no? Entonces, una persona que de forma crónica, o digamos, por lo menos entre semana, duerme 6 horas o menos, es mucho más propensa a desarrollar ansiedad, depresión, irritabilidad muy también atada a pérdidas de memoria, a mala concentración, que podríamos no achacarlo al sueño, ¿no? Podría ser alguien que diga, es que yo soy muy distraída, o yo soy muy distraído, o yo tengo mala memoria, pero muy probablemente eso se va a ir agravando cada vez más si tú no duermes suficiente, ¿no? Ese es muy a corto plazo, porque al día siguiente tienes mala memoria, al día siguiente estás muy irritable, o muy olvidadizo, muy desorientado, ¿no? Y eso en el largo plazo puede hacerte mucho más propenso a desarrollar ansiedad, a desarrollar depresión, a desarrollar enfermedades de salud mental, incluso tan graves como el Alzheimer. Hay estudios que están viendo la correlación directa de personas con muy mala calidad de sueño durante muchos años y eventualmente desarrollen Alzheimer. Eso digamos como a nivel inmediato. Después a mediano plazo vienen los problemas metabólicos. Eres mucho más propenso a desarrollar resistencia a la insulina y diabetes, aunque tengas buenos hábitos, aunque comas bien, aunque hagas ejercicio. Mucho más propenso a ir incrementando peso corporal y no poder bajarlo. Entonces te puedo compartir que tengo muchos casos de muchos pacientes en sus cuarentas, ¿no? que llegan y me dicen es que hago súper ejercicio y tengo la mejor dieta y no logro bajar o ya me estanqué o sigo subiendo. Y la respuesta es, claro, no estás durmiendo, ¿no? O sea, claro, y entonces tu cuerpo guarda la grasa y entonces no suelta lo que tiene que suelta o mucha prevalencia de resistencia a la insulina y diabetes. Esa es otra consecuencia. Esa como a mediano plazo, porque en pocos años se puede desarrollar. O sea, tú puedes estar durmiendo mal en tus 20s y a los 40 tienes una resistencia a la insulina grave, ¿no? Y más adelante en la edad y cada vez se ve más en gente más joven problemas cardíacos. hay un incremento en problemas cardíacos y de infartos y sobre todo en hombres, en hombres que tienen déficit de sueño de manera crónica. Entonces, esa sería, pues empieza a llegar como a los 40, ¿no? Y 40, 50, pero pues es una edad joven para alguien que cree que todavía se siente bien con las seis horas. Claro. Y también hay un estudio que vi hace unos meses que revisaba, hacían un déficit calórico en algunas personas y unas dormían suficiente, unas dormían 8, 7, 9 horas y otras dormían menos de 5 horas. Y aunque bajaron una cantidad muy similar de peso, la persona que durmió menos de 5 horas o menos, la gran mayoría del peso que perdió fue de músculo. Claro. Y la otra persona, la gran mayoría, bueno, el otro grupo, la gran mayoría del peso que perdieron fue de grasa. Entonces, aunque bajaron, eso te hace toda la diferencia en que estás, o sea, ambos pueden estar perdiendo peso y piensan que pueden estar haciendo algo bien, pero pues uno está perdiendo músculo y el otro grasa. Claro que es vital, ¿no? Para la salud y para performance. Exacto. Oye, pero y las personas que tienen insomnio, ¿cómo pueden mejorarlo? ¿Cómo pueden trabajarlo? ¿Qué herramientas les puedes dar para mejorar su sueño? ¿De dónde viene el insomnio? Mira, el insomnio generalmente es un síntoma más que un problema. Entonces, lo primero es catalogarlo como tal. O sea, el insomnio me está hablando el cuerpo de algo, de algún desequilibrio. Puede ser un desequilibrio emocional, ¿no? Estrés, ansiedad, carga de trabajo, este, incluso como hiperactividad mental, ¿no? La gente que es muy activa. Puede ser también un síntoma de un desequilibrio físico. A lo mejor alguien que tiene dolor o a lo mejor alguien que tiene alguna enfermedad o que tiene algún desequilibrio hormonal. Por ejemplo, esto que te digo, las personas que tienen diabetes tienen muchos problemas de insomnio, las personas que tienen problemas hormonales también. Entonces, entendiendo que es un síntoma, pues hay que ir a buscar la causa de ese síntoma o cuál es la raíz de ese síntoma, el problema real. Por supuesto que hay personas que pueden desarrollar insomnio detonado por un evento catastrófico, por ejemplo, ¿no? O un evento muy estresante. Hay dos tipos de insomnio. El agudo, que se dispara por algún evento así, o el crónico, que es alguien que a lo mejor se le detonó por eso y después por malos hábitos o por situación de virus. Lo continúa durante dos, tres meses. Si tú tienes un evento que te causó mucho desequilibrio emocional, vamos a decir, este, tuviste un accidente o tuviste un, te corrieron tu trabajo, qué sé yo, y es un evento que te va a preocupar muchísimo. Te puede detonar tres o cuatro noches de insomnio, una semana, dos semanas de insomnio, pero recuperar el ritmo, pues ya sabes de dónde venía. Era una fuente de estrés importante y tal. Pero si tu insomnio viene de malos hábitos, que entonces viene también relacionado a ser un síntoma de algo más, pues hay que atenderlo de manera distinta. Entonces, primero detectar si, ah, bueno, me lo provocó y me pasa mucho, no? Que llega alguien y dices que desde que cambié de trabajo, no duermo o desde que me divorcié, no duermo, no? Entonces lo tienen muy claro. Saben que hubo un detonador, pero luego se continúa. Entonces, por dónde empezar? Por detectar la causa, el origen y luego trabajar en, en pues dependiendo del factor que te está afectando. También hay gente que le puede estar afectando algo ambiental. Ah, no, pues es que donde yo duermo tenía una paciente que me decía pasa el tren todas las noches, me despierta y ya no puedo volver a dormir. Pero ya me decía, no, pues es que pasa el tren, me despierta y entonces me pongo a pensar en el trabajo. Esa persona tiene los dos factores, el ambiental y el estrés del trabajo, no? Entonces, bueno, sería cada caso. Hay que pues atenderlo de acuerdo a la causa origen. Ok. Y ahorita regresando a la parte de la duración del sueño, quería preguntarte. Se puede. Cuando tienes una deuda de sueño, por ejemplo, si entre semana te estoy durmiendo menos de las horas, tengo una deuda, supongamos de cinco horas, se puede recuperar el fin de semana? Si se, si se puede, es algo recomendable para personas que no tienen de otra o es algo que debería de evitarse. Pues mira, la, la, la ciencia y los doctores y los, los que estudian el sueño dicen que la deuda de sueño no se puede pagar porque primero, porque es muy difícil. Si debes una horita o dos, te creo que la puedas pagar el fin de semana. Pero si, si tú todos los días duermes cinco horas y deberías de dormir siete al de lunes a viernes le ves diez horas a tu cuerpo. Es muy difícil sumar diez horas de sueño más las que tendrías que dormir esos dos días. O sea, es poco realista. Y a ver, físicamente te vas a sentir mejor, porque si tú acumulaste cansancio y el sábado te logras dormir una siesta de tres horas, además de lo que dormiste, pues te vas a sentir muy bien. O sea, va, si vas a recargar energía. Eso sí es una realidad, pero no paga lo que pasó toda la semana. O sea, lo que tu cuerpo cada día tuvo que adaptarse. Y es muy parecido a cuando comemos mal, no? O cuando a lo mejor te faltaron nutrientes durante el día. Lo que tú hagas durante la semana y si te faltaron vitaminas durante la semana, va a ser difícil compensar con una ensalada el fin de semana, sabes? O sea, o con un smoothie el fin de semana. O sea, necesitas pues darle a tu cuerpo en la en la semana. Ok. Y para atletas de alto rendimiento, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuánto extra de sueño deberían de estar agregando? Creo que depende mucho. Ahí sí es muy específico dependiendo del tipo de entrenamiento, dependiendo de la disciplina, dependiendo de incluso talla, edad, sabes? O sea, pero vamos a pensar en un maratonista o en alguien que tiene doble sesión porque está entrenando para un Ironman o algo así. Lo mínimo, o sea, en esas personas lo mínimo son ocho horas de sueño y con mucha más tendencia a las nueve. O sea, a que completen, yo te decía cinco ciclos de sueño, pues en una deportista de alto rendimiento, a lo mejor son seis horas, seis ciclos de sueño, no? En los deportistas, por ejemplo, se han hecho muchos estudios de las ventajas de las siestas. O sea, en esos casos para la gente que tiene doble sesiones o que les viene bien una siesta de recuperación y entonces a lo mejor podemos mantener siete horas de sueño en la noche, pero pues tienes media hora o una hora adicional de recuperación física con sueño. y o sea, deportistas profesionales seguramente has leído, pero hay deportistas que duermen diez horas, que duermen once horas, no? Deportistas olímpicos, tenistas que son famosos porque dormir, o sea, entre nueve y diez. Claro. Y y porque se ha visto que si hay una mejora de desempeño muy importante en los que duermen suficiente y más, no? En ahora en el mundial hubo mucho hype sobre cómo algunos equipos llevaban sus colchones y sus sleep coaches, sabes? O para asegurar que durmieran o se han hecho muchos estudios en ciclistas. De hecho, hubo un estudio en México con una con una ciclista mexicana midiendo su performance con con ciertas horas, con siete, con ocho, con nueve, con si estas con tal la ganancia en 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 rapidez o en sprints o tal es marginal, o sea, son ganancias marginales, pero pues que si ella hace todo el biohacking que puede hacer, no? Pues va a tener un buen resultado después de dormir bien también. Que esas ganancias marginales para un atleta olímpico hacen la diferencia entre el oro. Claro, sí, 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 exactamente. Y ahorita que mencionabas de lo de las siestas, esas también son recomendables, no son recomendables en qué casos sí o en qué casos no? Mira, para una persona que tiene problemas de sueño por malos hábitos, yo no recomiendo las siestas porque entonces se vuelve una pos un hábito malo adicional, o sea, si yo todos los todos los días despriorizo mi sueño y tengo malos hábitos, me duermo a medianoche, a la una de la mañana, me tengo que levantar a las cinco, pero luego confío en mi siesta, pues no, o sea, te estás despriorizando, y las horas nocturnas son mucho más reparadoras que lo que duermes en el día. No quiere decir que la siesta no sirva, claro que ayuda, pero lo que se ha visto es que ayuda mucho más a nivel cognitivo, o sea, ayudarle a tu cerebro a no estar tan cansado, tomar mejores decisiones, a todo esto que platicábamos, pero no tanto a nivel físico. En un deportista de alto rendimiento, seguro sí, en una persona común y corriente que entrena para un maratón y que tiene malos hábitos de sueño y duerme poco, la siesta yo no la recomendaría. Para quien sí, para quien duerme bien y no tiene problemas ni malos hábitos y entonces de pronto una siesta resulta reparadora después de un día más pesado o después de un entrenamiento más pesado el fin de semana o así. Pero definitivo no para quien tiene ya problemas de sueño o que duerme poco. Primero los invitaría a ordenarse, ordenar el sueño y hay alguna longitud específica que deba de tener la siesta. No es si tenga que ser de un ciclo de sueño o mínimo. No, tendría que ser de menos porque justo para puede pasar que si tú te echas un ciclo de sueño a las cinco de la tarde, entonces ya no llega suficientemente cansado a dormir. El sueño se construye durante el día. O sea, tú tienes que acumular cansancio para que tu cuerpo tenga ganas de dormir en la noche. Entonces si te echas una siesta de dos horas, pues llegas fresco a la hora de dormir y eso pasa mucho que pues entonces desfasas tu hora de sueño. Una siestita reparadora rápida de 25 minutos media hora. Se supone que esa es la duración ideal. Hay estudios en la NASA para ver, por ejemplo, los astronautas o cuando hay un cambio de horario y tal. 25 minutos sirven para nivel cognitivo, reparación física rápida y no te roba un ciclo de sueño nocturno, sino que nada más te da como el boost. Muy bien. Entonces sería evitar el tener el ciclo completo para no robarle el ciclo en la noche y que no te cause sueño. Y aprovechando ahora para cuando tienes viajes largos, cómo le haces o qué recomendaciones podrías dar para el jet lag, tanto para atletas como para personas que nada más van a viajar, pero pensando en personas que se van, por ejemplo, a un maratón y que tienen poquitos días y que normalmente van con tiempo limitado. Cuál sería como el. Cómo se llama la rutina perfecta que podrían seguir para que se adapten rápido a la rutina de sueño? Creo que hay dos cosas muy importantes. Uno, dependiendo del horario de tu viaje, pues cuando llegues al destino, pues adaptarte al horario de comida y a la luz que esté sucediendo. si tú llegas de día, por ejemplo, viajas toda la noche y por alguna razón llegas de día a donde vas, entonces aprovechar ese día para que estés muy expuesta a la luz del sol, porque esa es la información que tiene tu cerebro para dormir, para estar despierto y por ejemplo, si vas a volar de noche, pues evitar también uso de luces, de pantallas que te mantengan despierto y no duermas. Ahorita ya hay un montón de apps que te pueden ayudar como a planear eso. Entonces tú le pones este no, pues voy a Berlín y viajo a las seis de la tarde y entonces te ayuda, te pueden ayudar hasta días previos, como ir moviendo poco a poquito tu horario, a lo mejor unas horas, pero lo más importante es como llegar al destino y tratar de adaptarte a ese horario. Si vas a llegar en la tarde, por ejemplo, y no vas a tener sueño porque pues estuviste cuántas horas en un avión, ahí es donde viene la planeación de, pues entonces no me echo las 10 horas de vuelo dormida, sino que llego y tengo que construir ese sueño. Y en algunos casos se puede recomendar melatonina para solo en temas de viajes. Me parece una buena idea como por si te tienes que adaptar en un día y necesitas dormir y no vas a tener sueño. Entonces llegas, te echas una dosis bajita de melatonina, no necesitas mucho, cuarto súper oscuro, dejar celular y eso le da señal a tu cuerpo de nos vamos a dormir ya de noche otra vez. Ok, eso puede ayudar también la la hidratación durante el vuelo te puede ayudar porque hay una deshidratación, aunque no lo crean por el cambio de altura y demás. Es algo que te puede ayudar en el tema de sueño específicamente. Sí, y por ejemplo lo que comas, o sea, puedes puedes subirte al avión y poner el horario de tu destino, no? Y entonces a lo mejor tratar de comer más o menos también para que cuando llegues no llegues con por ejemplo un hambre loca a las 10 de la noche y quieras comerte todo y entonces ya no te puedas dormir. Tratar de adaptar alimentación, hidratación, este luz al nuevo horario. Eso nos puede servir. Ok, cómo se llaman estas aplicaciones? Nada más para que los que no están escuchando. Sabes que no me acuerdo ahorita la que déjame ver si la tengo aquí, pero o sea, pones en las en la tienda de apps Jetlag y te lleva a todas las. Ajá, sí, 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 es que hace mucho que no uso eso. No te preocupes. Buenísimo con eso, con que ya sepan cómo buscarla. Si buscan Jetlag en la App Store, ahí está. Exactamente. Y ahorita que decías del tema de melatonina, hay algunos suplementos que sí sean recomendables para mejorar el sueño o terminarían siendo como estos parches para de malos hábitos? Es que mira, en realidad nada va a sustituir tener buenos hábitos, nada, no? Y entonces siempre hay quien me dice que puedo tomar, no? Pues antes de tomar algo, corrijamos todo lo que estás haciendo mal, no? Y entender que el sueño es un proceso fisiológico que el cuerpo va a hacer naturalmente, o sea, tener sueño, el cuerpo lo sabe hacer con o sin suplementos, con o sin este obscuridad, con o sea, el cuerpo está diseñado para eso. Entonces, más bien cualquier suplemento que podamos tomar va a ayudar a la gestión de estrés, va a ayudar al sistema nervioso, va a ayudar a la regulación de glucosa y en consecuencia va a ayudar a que duermas mejor, no? O sea, si tu problema es gestión de estrés, pues un té de valeriana con pasiflora, claro que te va a ayudar porque va a calmar tu sistema nervioso y en consecuencia te vas a dormir, pero no quiere ser que el té tenga un poder somnífero, no? Ahorita está muy de moda el magnesio, por ejemplo, Y todo el mundo recomienda el magnesio para dormir. Claro que ayuda porque el magnesio es un mineral que perdemos cuando estamos muy estresados y entonces el cuerpo está desequilibrado. Si tu cuerpo se equilibra, vas a dormir mejor. En general, yo no recomiendo suplementación. La herbolaria me gusta porque está muy dirigida a gestión de estrés, o sea, un simple té de manzanilla puede ser un poco sedante, un té de valeriana, un té de pasiflora que los venden en el súper, no? O sea, no necesitas una receta, pero cuando necesitas, por ejemplo, si tienes déficit de vitamina D de dedo y necesitas suplementar, en consecuencia te va a ayudar a dormir, pero el déficit venía de otra cosa, no? Y hay quien, por ejemplo, recomienda suplementos de triptófano o de selenio. Eso debería de estar cubierto en tu alimentación. Entonces, si te falta triptófano, pues yo me iría primero a buscar fuentes de triptófano y asegurarte que tengas en la alimentación. Específicamente hablando de la melatonina, hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Si le leías un poco igual que no tiene un efecto que te cause este, como, como se dice, una dependencia, pero si se recomienda, no se recomienda, teniendo en cuenta que supongamos de alguien que ya tiene buenos hábitos y que quiere como tener un sueño más reparador por alguna razón, si se puede recomendar o no. Yo no la recomiendo. La melatonina es una hormona y no debemos de olvidar. O sea, lo venden mucho como suplemento natural. No, es una hormona que tu cerebro debería de generar. Y ahorita no hay estudios a largo plazo que demuestren la seguridad o el riesgo de tomar melatonina en dosis inadecuadas. Lo que sí está muy claro es que nuestro cerebro genera menos de un miligramo de melatonina al día y con eso la hacemos para dormir. Y si tú vas a una farmacia, hay suplementos de tres miligramos, de cinco miligramos, de diez miligramos. Entonces imagínate, pues es una hormona y te la estás tomando y la gente cree que la melatonina te va a ayudar a dormir mejor o a dormir toda la noche. No, la melatonina como hormona, todas las hormonas son mensajeras y le llevan un mensaje a algún órgano o al cerebro. Y esta hormona literalmente lo que le manda el mensaje al cuerpo es ya se metió el sol, ya métete a la cueva. O sea, somos así de no evolucionados aún. Y es solo eso, es solamente es métete a la cama, ya te tienes que ir a dormir. Y entonces te empieza a dar bostezos, te empieza a dar señales. A lo mejor te vas a sentir cansado, pero son la única función de la melatonina es llevarte a la cama, no mantenerte dormido ni hacerte dormir mejor. Entonces imagínate que te echas diez gramos, diez miligramos de melatonina, pues te va a tumbar. Lo que se ha visto también es que hay mucho como rebote, o sea, gente que despierta o que despierta muy cansada. Yo no yo no la recomiendo como un uso habitual. La las únicas recomendaciones es si viajas y necesitas adaptarte. Si tuviste un desfase horario por algo, vamos a suponer que trabajaste una semana en un turno nocturno y se te movió todo. Ayúdale a tu cuerpo, pero no un nada más. Ay, es que me cuesta conciliar el sueño. Ok, entendido. Y para estos casos, por ejemplo del sueño que se desfasó o para el jet lag, cuál sería la dosis que sería recomendada para estas personas y para que no vaya a causar, o sea, que no te vayas a pasar de la dosis. Tiene que ser menos de un miligramo. Hay pocas opciones en el mercado de menos de un miligramo. Entonces, pues buscar lo más pequeñita. Eso sería lo ideal. Pero antes de eso yo te diría incluso, por ejemplo, en un viaje, si tú cuidas la oscuridad en el momento que llegas, te va a dar sueño y el cuerpo simplemente empieza a generar melatonina al percibir oscuridad. No sé si te ha pasado que vas al cine y te empieza el sueño porque está oscuro, ¿no? Entonces, solo necesitamos eso. Si evitamos pantallas y antes de suplementarte, pues primero eso. Blackout, ¿no? Y a lo mejor Antifaz deja el celular, todo eso. Ahora sí, y no lo dejé al último porque sea menos importante, pero ahora sí quiero meterme al cuáles son los mejores hábitos que los hemos mencionado, cuál sería la rutina perfecta y la rutina perfecta del sueño empieza desde la mañana. ¿Cómo sería y cuáles son todos estos hábitos que debe tener una persona para optimizar su sueño lo más posible? Mira, pues para cada persona puede ser distinto de acuerdo a sus horarios, ¿no? De, a lo mejor de ejercicio, de trabajo y tal, pero los básicos. Uno, estar en contacto con la luz del sol, o por lo menos con luz, ¿no? O sea, que no estés en la oscuridad total para darle la señal a tu cuerpo de que ya amaneció, de que, de que puede empezar a secretar otras hormonas y reducir la melatonina. Normalmente la melatonina en la noche va, tiene un pico muy temprano, como las siete, ocho de la noche que se mete el sol y luego va de bajada. Hacer ejercicio en las mañanas está estrechamente relacionado a mejor calidad de sueño en la noche y esto porque está coordinado con, con las hormonas matutinas y, y con la activación matutina que deberíamos de tener, pero además, pues porque vas acumulando el cansancio que te digo, que tienes que acumular cansancio durante el día, ¿no? Si tú eres muy sedentario y no haces ejercicio, tu cuerpo no va a estar cansado. Gestión de estrés es fundamental. O sea, si tú todo el día estás en un pico de estrés por cualquiera que sea la razón, pues va a ser muy difícil que llegues a la noche a querer frenar, ¿no? Porque el estrés es secretas hormonas también y neurotransmisores que te hacen estar activo, activo, activo. Entonces, si tienes mucho cortisol en el cuerpo que te tiene a velocidad máxima y quieres frenar de golpe, pues no vas a poder. Entonces, gestión de estrés durante el día, descansos durante el día. O sea, no podemos ir a 100 por hora y luego querer frenar. No se puede, ¿no? De ahí que pues tenemos que tener una rutina como de descender la velocidad, de irle bajando, ¿no? Que eso puede significar pues apagar la computadora si estás trabajando todo el día a cierta hora, alejarte de detonadores de estrés. O sea, si para ti las noticias te generan estrés, no ver noticias en la noche. Si para ti estar contestando correos electrónicos en la noche, pues poner un límite de horario y finalmente pues los hábitos nocturnos, no esa rutina nocturna de relajarte, a lo mejor no cenar muy tarde, que suele ser también un disruptor, tener un ambiente agradable, fresco, oscuro, tranquilo, O sea, sin ruido y alejarte de pantallas en la noche suele ser también buena idea. Sobre todo las pantallas ahorita pues puedes ponerte lentes de protección de luz azul, puedes bajar la luz a tu celular, pero el contenido también puede acelerarnos, ¿no? O sea, lo que consumimos en la noche y más porque pues el celular ya tiene todo, trabajo, diversión, ¿no? Entonces si tú estás como contestando cosas del trabajo en la noche, pues te va a activar. Claro. Entonces eso es importante, pero creo que eso es lo básico. O sea, sí darle al cuerpo movimiento durante el día es importante, si no, no vas a llegar con suficiente cansancio. Y lo obvio, los, los, este, los disruptores de sueño como alcohol, cafeína, comida muy pesada en la noche, pues pueden también ser disruptores de sueño. Entonces, si tienes problemas de sueño, moderar el consumo de cafeína, siempre es buena idea, moderar el consumo de alcohol o evitar el alcohol. Y la alimentación que también es un pilar importante para dormir bien. O sea, si tu alimentación está muy desequilibrada, los ayunos hoy en día están provocando en algunas personas problemas de sueño. Entonces, evaluar eso. En la mañana, en la exposición a la luz del día, ¿qué duración debería tener como para tener ese efecto ya de cambio de hormonas? Pues, o sea, mira, la recomendación es mucho que tu cuerpo se entere que ya amaneció. Y entonces, ahora, por ejemplo, la gente que sigue trabajando en home office y que no sale de su casa o que, pues puede pasar que no ve la luz del sol. Entonces, lo mínimo sería unos 5 o 10 minutos que te enteres, que te llegue el sol, así. Y también durante el día. O sea, pasa mucho que si trabajas en una oficina, pues pasamos 8 horas o 10 horas, ¿no? Y no nos da el sol. Y no nos enteramos de qué hora es. Entonces, darle exposición a la luz natural al cuerpo es incluso bueno para bajar el estrés. Claro. Entonces, unos 5 o 10 minutos y tengo entendido que, aunque pueden decir que está nublado y aunque esté nublado, no importa, es salir y que te dé la luz como este. Exacto. ¿No? Exactamente. Exactamente. Y ahorita estás diciendo de, en la noche, ah, ya me acordé, de la temperatura, hay una temperatura ideal, ¿no? Para, para el sueño. Sí, lo que se ha estudiado es que es una temperatura fresca entre 18 y 21 grados, que es bastante frío, 18 grados, porque cuando está más arriba o más abajo, pues puede interrumpirnos, o sea, sobre todo el calor, puede ser un gran disruptor del sueño, el frío, pues puede ser un poco más controlable o una señal de estrés. O sea, el cuerpo puede ver como nos estamos incendiando o estamos a la intemperie. O sea, puede haber una interpretación así como de, ¿por qué está tan frío? Entonces, sí, entre 18 y 21 grados no taparte en exceso, por ejemplo, eso puede ayudar. Y también ahorita que están de moda los baños de agua fría, tampoco son tan recomendables en la noche, ¿no? O sea, ya en la noche es recomendable el baño de agua caliente para ya calmar un poco el cuerpo y que no genere ese calor propio que luego te evite que duermas bien. Fíjate que no he investigado qué ha pasado con los baños de agua de hielo y la gente y el sueño. El cuerpo tiene, o sea, tiene una capacidad de termorregularse. Entonces, por ejemplo, si tú te bañas con agua tibia o agua caliente en la noche, en realidad el beneficio es porque va a tratar de sacar ese calor y te va a enfriar. Pero no sé qué pase en el baño de hielo. O sea, yo no sé si el cuerpo también hace un rebote de temperatura y en la noche definitivo no sé si es buena idea. Voy a averiguar qué ha pasado con eso porque no estoy enterada. Ok, yo tampoco tengo algún estudio que haya estudiado eso, pero nada más por esa conexión de que es inverso. Si en la noche te bañas con agua fría, tu cuerpo va a intentar termorregular y posiblemente se caliente un poco más y eso evite que pueda bajar su temperatura para el sueño. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Y bueno, la temperatura corporal naturalmente desciende en la noche. De hecho, cuando dormimos puede bajar hasta un grado. Entonces debería de, por eso, por ejemplo, no se recomienda ejercicio muy de alto impacto, muy pegado a la hora de dormir, porque eleva la temperatura y le va a costar más trabajo a tu cuerpo. No sé, no sé qué onda con los hielos. Voy a averiguar. Me parece perfecto. Muy bien, pero no sé si hay algo más que quieras agregar como para las personas de cómo puedan optimizar su sueño. Algo que nos falte. Pues creo que lo que decíamos al inicio, no invitarlos a hacer conciencia. O sea, como que solemos ser muy, muy preocupados por el performance deportivo y medimos un chorro de indicadores. Eso es la nutrición. Creo que cada vez empieza a haber más gente interesada en también cómo están durmiendo. Y ahora que los relojes te dicen si dormiste bien o dormiste mal, empieza a generar inquietud. Yo diría, pasa mucho también que si traes un reloj o un medidor y te dice dormiste mal, puede como generar estrés también. Entonces, como que mi invitación sería a hacer mucha conciencia. O sea, cómo te despiertas, cómo te sientes. Es para poder tomar acción, no? O sea, para poder tomar acción de cómo darle prioridad y eso darle prioridad. O sea, cuando por supuesto que hay cosas, factores de vida que pueden interrumpir el sueño, pero si le damos prioridad versus cosas irrelevantes que pudieran hacer que te estén no dejando dormir, pues eso ya es un gran avance. Entonces yo empezaría por ahí. También mencionabas el tema del alcohol. Tienes algún dato de cómo afecta el alcohol? Porque pareciera si te tomas unas copitas, pues luego hasta piensas que caes más rápido, pero no significa que duermas mejor. Es que es tal cual eso. O sea, puede calmar un poco tu sistema nervioso, como sedarte un poco, pero en realidad el alcohol es un gran disruptor del sueño profundo. Y en el sueño profundo es donde sucede la magia y reparamos muchas cosas. Y seguro lo has visto que tú tienes tu medidor de sueño, que es poquito tiempo el que pasamos en sueño profundo. O sea, desde las ocho horas, pues a lo mejor el 10 o el 15 al máximo el 20 por ciento. Sabrá una noche que dormiste en 25 minutos de sueño profundo. Es muy poquito. Entonces desaprovecharlo. Pues tiene impacto. Entonces sí puede ayudar a conciliar el sueño, pero la consecuencia es que no vas a dormir con calidad. Entonces despiertas sintiéndote que no descansaste. Menos sueño reparador. Exactamente. Definitivamente. Yo que lo he medido, es siempre que tomo alguna copita de alcohol, mi recuperación al otro día se va para abajo. O sea, sí o sí. No hay día que no. Y con la cafeína, hay algún tiempo que me parece que son seis horas, que antes de la cama o es recomendable más. Sí, la cafeína depende mucho de la de la capacidad de cada persona de gestionarla. No es un tema genético y si tienes o no la capacidad de tolerar la cafeína, es la tolerancia tal cual. Hay personas que se echan un espresso y se pueden ir a dormir, dormen bien. Pero la cosa con la cafeína es que en el cuerpo hay una sustancia que se llama adenosina, que es, haz de cuenta, la sustancia del cansancio. Entonces amanecemos con cero adenosina y conforme va avanzando el día, pues vamos rellenando el tanquecito de adenosina. Y la cafeína y la adenosina son moléculas muy parecidas. Y entonces hay un, digamos, hace cuenta un contenedor de adenosina que en el día va guardando la adenosina. Pero si tú te echas cafeína, se rellena ese contenedor y entonces no percibes el cansancio porque está llenito tu contenedor y tu cuerpo, el cuerpo no va a rellenarlo y el adenosina anda rondando por el cuerpo. Por eso pasa que te tomas un café, te sientes en hype, pero pasadas ciertas horas te puede llegar así el crasheo de que, porque de pronto si tenías mucho cansancio, entonces medio confunde al cuerpo. El café tiene muchos beneficios también y yo no lo, yo soy súper cafetera y me encanta, pero creo que hay que conocer el cuerpo. Si tienes sensibilidad, si te alteras, si te sientes más nervioso, medirlo y máximo si seis, ocho horas o si tienes mucha sensibilidad al cafeína, ocho horas. Si no tanto, pues seis, cinco tope, porque puede tardar todas esas horas en seguir estando en tu cuerpo. Claro. Oye, pero pues quiero pasar a las preguntas finales que, ya un poco más de ti. Pero antes de eso, este tema te digo que se me hace vital, de vital importancia. Y creo que muchas veces también buscamos los parches, tanto en suplementos, como también a veces en el café, cuando no es de buena forma. Y buscamos como estas herramientas o estos cheats de cómo le hago para tener más energía. Dormir bien y dormir suficiente sería la primera solución para tener más energía. Si estás necesitando constantemente algo para despertarte y algo para dormir, algo estás haciendo mal. Definitivamente. Exacto. Entonces espero que sigan todas estas recomendaciones. También si les interesa meterse más, pues ir a los talleres que imparte Vero. Para cerrar, te voy a hacer un par de preguntas. Y quiero que me digas cómo ha cambiado tu forma de pensar desde que iniciaste la carrera al día de hoy. ¿Cómo ha cambiado? Pues yo creo que muchísimo porque, por ejemplo, mi interés por el sueño, pues tiene poco tiempo, tiene cuatro o cinco años. Y para mí el interés por el sueño fue justamente por muchos desequilibrios físicos que tenía. Y era el eslaboncito que me faltaba, como la pieza clave que me trataba para equilibrar todo. Entonces, pues a partir de que empecé a darle prioridad, muchas cosas mejoraron, muchas cosas físicas, emocionales y tal. Y creo que pues sí ha sido un parte aguas, no? O sea, de entre no dormir bien y dormir ahora suficiente. Entonces todos estos años, pues sí ha habido nada. Mi forma de pensar respecto a la salud, la salud hormonal, la salud mental, pues veo el impacto que tiene dormir bien o no dormir bien. Y para mí fue como cuando empecé a dormir muy bien, yo decía cómo puede vivir la gente sin dormir, no? O sea, cómo puede ya que te das cuenta del impacto que tiene? Entonces creo que eso fue lo que más ha cambiado. Algo que sí me gustaría dejar ahí de para las personas que lo están escuchando, para todas las personas que piensen que duermen bien, les diría que intenten un día de dormir suficiente o una semana. No sé cuánto recomendarías tú para que vean el cambio, para que vean lo que sí es dormir bien, no? Sí, yo creo que sí. Unos dos, tres días cuando tienes mucho déficit de sueño, a lo mejor una semana que pasa mucho cuando, por ejemplo, te vas de vacaciones y duermes un poco mejor y te sientes mejor, no? O sea, eh, dices, ay, qué padre la vida. No son las vacaciones, es que dormiste muy bien. De acuerdo. Dime un libro que haya cambiado tu vida y por qué? A ver, déjame pensar. Este no hay, no hay prisa o es un libro relacionado al sueño, no necesariamente relacionado al sueño, el que tú quieras. Eh, pues a ver, yo creo que sí lo que, porque yo empecé este tema de del sueño leyendo, leyendo y leyendo para mí, así investigando para mí. Entonces creo que esos fueron los detonadores de necesito aprender más y necesito ayudar a la gente. O sea, cuando empecé como queriendo evangelizar. Eh, y yo creo que de los primeros que leí fue de un podcaster que no sé si lo conoces, Sean Stevenson. No es este. Te lo súper recomiendo a Sean. Tiene un un podcast que se llama The Model Health Show y pues habla de todos los temas de salud y fitness y tal. Pero yo creo que su libro fue el que dije necesito estudiar más de esto porque fue muy, sí, fue muy este es muy claro y muy como muy conciso y muy de práctica. Creo que ese fue el que me puso a investigar, 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 leer más. Este te lo recomiendo mucho de Model Health Show de Sean Stevenson y tiene libros de sueño. Tiene como tres o cuatro libros de sueño. Buenísimo. Sin duda los voy a voy a seguir tu recomendación y los voy a leer. Dime qué le dirías a tu yo de 16 años y pudieras aparecerte en frente a tu yo de 16 años y darle una recomendación, algún consejo, lo que fuera. Le dirías aparte de duerme más. Sí, sí, sí dormía. Este yo creo que. Pues no tomarse las cosas tan en serio, algunas cosas a lo mejor, porque creo que será te preocupan cosas y te pones muy intenso con no, porque todo tiene solución y todo se arregla. Eso y como disfrutar más el presente sin estarte preocupando por, por este por el futuro o por el pasado, o sea, tomarse la vida más ligera. Excelente. Me encanta. Qué buena recomendación, pero pues con eso cerramos el episodio de hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo, todas las recomendaciones que nos diste, dónde te pueden seguir. Si quieren más información, si quieren aprender a dormir más, le recomiendo mucho a ver o en sus redes, porque sube muchas muchos tips para para mejorar su sueño. Gracias. Pues en todas las redes sociales me encuentran como el bien dormir. Ahí en Instagram, en Twitter, eso es más Instagram era la verdad. Facebook de repente. Y mi página es el bien dormir punto com. Ahí encuentran información de mis cursos y de asesorías y de lo que voy teniendo. Disponible. Excelente. Con eso cerramos. Yo soy mi mamá Silva. Y si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con alguien que cree que le puede interesar, con alguien que sepan que necesita dormir más y mejorar su salud. También no olviden dejarnos un comentario y calificarnos con cinco estrellas. Nos escuchamos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Más allá del fitness. Una producción original de Troop.